¡Vamos, amigos! Desde San Francisco, Córdoba, ahí lo estamos viendo Gracias por escuchar Y bueno, Javier de Curgés ¿Qué se viene ahora? ¿Se viene una sección Nueva, linda ¿Qué se viene? Y fuerte, ¿no? Como pesada Totalmente pesada Muy grande, muy grande Va a ser esta sección Englobada en lo que es Perlitas de cultura popular Estamos entrando en las culturas populares Siempre fueron perlitas del carnaval Ahora vamos a lo que es Perlitas de culturas populares Nos metemos con ciertas leyendas Ciertos íconos Y bueno, la semana pasada fue El arbusto Santarrita Hoy se titula así Vamos a arrancar con un ícono cultural Que es, ni nada más Ni nada menos que el personaje De la serie, de las películas De la novela King Kong, este gorila gigante Pero acá Está titulando Escuchen Escuchen, escuchen como se va acercando De a poquito Nuestra bestia Escuchen Te imagino en el mundo de los niños, ¿no? Ese terror Que se viene Esa bestia Que te puede pisar Que te puede aplastar Pero acá La vuelta de rosca Que traemos en perlitas culturales populares Es que King Kong Murió en Argentina Para llegar a él Ya, ya Murió en Argentina Pero para entrar un poco En cómo murió en Argentina Hay que contar un poco La historia Para eso Me informé E investigué En un blog Todavía hay que A los que nos gusta La investigación Hay que todavía Bucear en los blogs Que hay en internet Son divinos Son divinos Hay un montón de cosas Impresionantes Y para eso Voy a nombrar al periodista Que se llama Alejandro Agostinelli Que hizo un laburo Vinculado con Con King Kong Que no tiene No tiene comparación Porque horas Y horas de trabajo Yo obviamente Te lo voy a resumir En cuatro o cinco minutitos Esto es así Esto es así King Kong nace Allá por el año 32 En una novela Es una ficción Es un personaje de ficción Que nace en una novela No nos olvidemos Maxi, Cari, Inocentes Vayamos un poco a la época El año 29 Fue la gran depresión Que se nombra Tiene algún parentesco Con esta realidad Donde el mundo cambió A través de una gran Crisis económica Que afectó a Estados Unidos Y por ende al mundo Donde la gente Se suicidaba La gente perdía Los trabajos Había una gran crisis mundial Unos poquitos años después Aparece este personaje King Kong En una novela En el año 33 Para un poco Empezar a revertir Esta situación La hace un película Estos creadores ¿No? El director Guionista Habían sido Excombatientes de guerra Gente que le gustaba mucho Lo que era la selva Habían hecho documentales De la selva Se habían medio Un poco fascinado Con el dragón De Ese dragón Ese animal Que se llama El dragón de Kodobo Un poco con los gorilas Y alguna Hay una especie de idea De hacer algo con eso Bueno Se animan Consiguen a una persona De efectos especiales Que para la época Realmente Si uno quiere bucear Ver esa vieja película Desde el 33 Era muy llamativo ¿No? Básicamente La historia La conocemos En una isla Ficticia Llamada Calaveras Vive esta Esta bestia gigante Lo van a buscar Se lo quieren traer A la gran ciudad Y siempre interviene En estas historias Una bella mujer De cual Ahí se enamora Quincón De esta bella mujer Y ahí un poco Ya entra un poco Después A través de los años Maxi Hubo un montón De reflexiones Filosóficas Espirituales Políticas No sé La belle y la bestia El poder del hombre Hace el animal Y demás cosas Esa es un poco La historia oficial Que tenemos De King Kong A lo largo de los años Fueron haciéndose Nuevas películas Se fueron Actualizando La tecnología Y cada vez Más impresionante Vamos a detenernos En un año puntual En una película Especial Que nos vincula Con Argentina 1976 Hace 43 años Se hacía Una versión De King Kong Con una bella Actriz Los que somos Así grandes La recordamos Jessica Lenn Una hermosa Actriz Bueno También fue un suceso Para la época Y tuvieron que hacer El King Kong Un ficticio Un viaje por el mundo A Santa Fe La primera presentación Era muy grande Que no era una gran obra Y mucha gente Estaba por Batán Estaba por Batán En Mar del Plata En una villa Y lo habían desarmado Y lo habían comido Las ratas Otra versión Decía que había estado En Villa de Boston Y cierta gente Daba fe que lo había visto En un galpón Medio tapado Este Alejandro Agostinelli Hizo una investigación Profunda Tampoco llegó A grandes conclusiones Otra posibilidad Es que terminó En Brasil No en Argentina Porque en Brasil También habían hecho Una presentación De un King Kong Que lo habían creado Ellos primero En el 78 Por ahí Donde se presentó La actriz El productor Y después Dicen que lo contratan A este monstruo Argentino Lo llevan a Brasil Y mucho No se sabe bien Qué fue De este armatoste Pero bueno Esto fue Realmente algo Que a los jóvenes De esa época A los niños Impactó Nunca se supo Muy bien Dónde que Este armatoste Algunos dicen Que anda por Batán Otro por Mar del Plata Otro por Villa de Voto Pero para cerrar Esta parte De esta Historia De esta perlita Maxi Hay un artista Llamado Marcia Armarco Que fue niño También en su momento Anduvo por Mar del Plata Y nos va a contar Cómo creó Algo artístico Vinculado con Esta historia ¿Te parece? Muy bien Salud Bueno Primero que nada Agradecerles por Incorporar Mi canción Kong A este informe Que están haciendo Sobre la llegada De King Kong A la Argentina Con respecto A mi canción Lo que tengo para decir Es que está basada En una En una vivencia Propia Cuando yo tenía 8 o 9 años Que es cuando Lo traen A King Kong A la Argentina Mi abuela Me lleva A la rural A ver ese espectáculo Mi abuela Siempre era la encargada De llevarme A ver los espectáculos De circo Que Toda la vida Fui muy fanático De circo Y ella era la que Siempre me llevaba A ver ese tipo De espectáculos Y bueno Fuimos Y para empezar Era un espectáculo Muy malo Un rejunte De números De circo De Argentina De los malos Digamos De los grandes números Y era larguísimo Y todo el tiempo Estaba Detrás de un telón Enorme Se escuchaban Ríos Cada tanto Sonidos guturales Cosas Que así Daban la idea De que atrás De ese gran telón Estaba encadenado King Kong Pero Nunca aparecía Y llegando al final En el momento Empiezan a crecer Esos sonidos Cae el telón Y aparece Encadenado Kong Que hace como Que forcejea Con una cadena Que se nota Que estaba muy mal agarrada Y enseguida cae Se movía como A un animatronic Como ese tipo De animación Computarizada De la época Que era muy Precaria Pero era enorme Si Lo que tenía Era que era enorme Y Era muy fuerte Ver eso para la época Pero realmente El espectáculo Antes de eso Era muy malo Y esto duraba muy poco Y enseguida Terminaba el espectáculo Entonces Lo que sucedió Después Es que El espectáculo Iba a seguir Iba a ir a Mar del Plata Y después recorrer El interior del país Pero bueno Si bien en esa época No existían las redes sociales Existía el boca a boca Y Todo el mundo Que había ido Comentaba Que Era un choreo El espectáculo Que no valía la pena Pero además Era caro Y yo creo que Eso tuvo mucho Que ver Con el fracaso Que tuvo En Mar del Plata Más allá de que Según cuenta La historia Este Se tardó mucho En empezar la temporada Y se perdió Creo que todo enero Pero La gente no fue Y yo Todos los veranos Hasta los 15 años Que me fui Por primera vez De vacaciones Con amigos Pasaba veranos E inviernos En Mar del Plata Así que es un lugar Que Está profundamente Ligado a mi infancia Ese invierno Ese verano Perdón Lo pasé también En Mar del Plata Este Y recuerdo Ver La carpa Obviamente No fui a ver Espectáculo Porque ya me había Quemado con leche Unos meses antes En la rural Así que esa historia Quedó siempre en mí Y después Empecé a ver En las redes Cómo había gente Que se había puesto A A A A investigarlo A A Unir los cabos sueltos Que esta historia Va teniendo Yo mi canción La hice Me parece que El arte siempre Tiene poco que ver Con la verdad ¿No? O por lo menos O tiene que ver Con otra verdad Este En mi caso Kong Me sirvió para Para terminar Hablando en realidad De De la vida De cualquier Este Trabajador del espectáculo De cualquier artista Por eso la canción Termina diciendo El olvido Es una fiera suelta Que lo está esperando Al fin de la función Y como En una parte También la canción Dice El hambre Es una fiera suelta Que lo está esperando Al fin de la función Pero Entonces Todas esas historias Y todas esas Investigaciones Me interesan Pero me interesan Más como Como lector Que como Que como Compositor Porque Prefiero moverme Más en el En el mundo Del mito Que siempre es mucho Más rico Para el arte Que Que el mundo De la verdad O por lo menos De De la información Dura Digamos Más que de la verdad Que es un Un nombre muy grande Com se transformó Una canción Muy importante Desde que salió Mi disco Hace un año Me ha traído Muchas satisfacciones Es muy emotiva Lo que es muy emotivo Lo que sucede En vivo con ella Tanto con la historia Que cuento antes Como con Como cuando toco La canción Y está muy cerca De lo que quise hacer Que nunca Eso generalmente No pasa cuando uno Trabaja en una canción Me llevó mucho tiempo Escribirla Me llevó mucho tiempo Darme cuenta Desde que lugar Tenía que cantarla Este Pero estoy muy feliz Porque Se acercan mucho A A lo que yo esperaba Cuando empecé a escribirla Son esas canciones Que Que no tienen que ver Solo con inspiración Sino también Con un proyecto Decir bueno Quiero hablar de esto Y como quiero hablar Y las preguntas Le van surgiendo En el Transcurso De De ese proyecto Y que Que lo van acercando Cada vez más A lo que Uno Pretende Desde el principio O no Por ahí te corren De ese lugar Y te llevan a otro lugar Mejor Así que bueno Muchísimas gracias Por incorporar Mi canción A este informe Sobre esta historia Que es una historia Apasionante Un abrazo para todos Dejame saludar y dedicarle el tema Mi vecina Mi vecina Norma Leonor Que siempre nos escucha Y está prendida ahí Un abrazo Norma También te lo digo Transparente Transparente Bueno Ahora vamos a presentar La canción Que de alguna forma Viene a redontar Esta sección De meternos un poco En estas historias De estas leyendas De estas leyendas Estos íconos culturales Y cómo Se puede vincular Con historias De la juventud De la niñez Y Omar Gianmarco Nos va a regalar Una hermosa canción Ahí En nuestro Face Radio Murga Realizando fantasías Puse el link Porque aparte Es una bella canción Hay todo un laburo Hecho De En el video De la canción Así que los invito En su momento A poder Escuchar Y ver la canción Así que presentamos De su último Ciril De Omar Gianmarco La canción Que cierra Esta perlita cultural Con Vamos con con Sopla el viento Desde el puerto Nos salieron Los pesqueros Y la lluvia Anuncia El temporal Otro invierno En Mar del Plata Una lona Ya no alcanza A cubrir Tamaña Soledad La llovizna Va pudriéndole La piel Unos pocos Se detienen Para ver A la bestia Agonizando Entre fierros Oxidados Polvo Que se lleva El viento Por el boulevard Sobre las paredes Grises Sobreviven Los afiches Que anunciaban La gran Atracción Un monstruo De pesadillas La octava Maravilla El temible Gorila King Kong La caravana Del circo Ya partió Y se escapa De la estafa El productor El verano El verano Fue un fracaso Y en el medio Del baldío Abandonaron A la bestia Bajo un chaparrón Sueña Sueña Quincón Frente al frío Del mar Con la rubia Fatal Que rompió Sus cadenas Vuelve Vuelve a trepar Desafiando al avión El espanto El espanto De amar Como aman Las bestias Y el hambre Es una fiera Suelta Que lo está esperando Al fin De la función Una noche En primavera Como tragado Por la tierra Esa bestia Desapareció Nadie vio Ni escucho Nada Eran tiempos Peligrosos Cada uno Cuenta Su Versión Lo escondieron Los gitanos Por Tandil Está en un Desarmadero En Sarandí Se robaron Sus pedazos Niños Con los pies Descalzos Y en el Medio De la villa Hicieron Un altar Sueña King Kong Frente al frío Del mar Con la rubia Fatal Que rompió Sus cadenas Vuelve a Vuelve a trepar Desafiando al avión El espanto de amar Como odian Como odian Las bestias Y el olvido Es una fiera Suelta Que lo está Esperando Al fin De la Función El espanto de amar 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 Gracias por ver el video.